Retomamos la información, seis fallecidos, mil quinientos siete heridos y mil trescientos treinta aprendidos es el resultado de las protestas que se desarrollaron durante once días en todo el país. La ministra de gobierno, María Paula Romo, defendió la labor policial y dijo que no renunciará. La ministra de gobierno, María Paula Romo, hizo la evaluación de los once días de protestas que se vivieron en todo el país y aseguró que el saldo sin duda es negativo. Tenemos seis personas con muertes calificadas como accidentales por accidentes de tránsito o precipitación. Pero además se registraron mil quinientos siete heridos, de los cuales cuatrocientos treinta y cinco son policías y mil trescientas treinta personas fueron aprendidas. La gran mayoría han recuperado en algunas horas su libertad. En todos estos casos hay procedimientos legales. Además descarta la existencia de personas desaparecidas, pues hasta el momento no existe ninguna denuncia formal. Cuando ustedes escuchen que alguien, una autoridad, una organización, un representante de la sociedad hable de personas desaparecidas, por favor que nos digan cuál es la lista de los nombres. ¿Cuáles son los nombres de las personas desaparecidas para poder activar todos los protocolos de inmediato? Lo que sí se registró fue el secuestro de doscientos dos miembros policiales. Incluso uno de ellos continúa retenido en la provincia de Morona, Santiago, por lo que las autoridades están alertas. La violencia también quedó impregnada en veintiséis unidades de policía comunitaria, una unidad de vigilancia comunitaria y en ciento ocho vehículos de esa institución, que fueron incinerados o destruidos por manifestantes. Tras todos estos hechos registrados, la ministra apoyó el trabajo de la policía y dijo que no renunciará. No he puesto a disposición del presidente mi renuncia, el presidente siempre tiene a su disposición mi cargo. Ciento treinta y dos carreteras fueron bloqueadas, lo que impidió el paso de medicinas, alimentos, combustible, afectando así a toda la ciudadanía. De allí que la ministra sostuvo que nadie podría sentirse ganador. Hay tantos y tantos ciudadanos en todo el país afectados por estas jornadas, que de ninguna manera alguien puede hacer una lectura victoriosa desde ningún sector. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.